Hola muy buenas mis queridas aves Anuncia Mediaset España que será Joaquín Prat a partir de ahora quien se encargue del relanzamiento de la sobremesa en Telecinco en la próxima temporada es decir que será Joaquín Prat quien conduzca a partir de la próxima temporada el programa Ya es Mediodía os recuerdo que hasta ahora era conducido por Sonsol y Sonega conducía Ya es Mediodía y Ya son las 8 Ya son las 8 como sabéis desapareció de la parrilla y en Ya es Mediodía tomará los mandos Joaquín Prat, su compañero hasta ahora y digo hasta ahora porque Sonsol y Sonega tal como anuncia Blooper atención, ficha por A3 Media es decir, Sonsol y Sonega abandona Telecinco o el Grupo Mediaset mejor dicho después de 14 años para marchar a su eterno rival esta es una de las novedades que sin duda no deja indiferente a nadie pero estoy segura de que no va a ser la última estaremos atentos porque me parece a mí que durante el verano vamos a tener noticias y en septiembre las cosas van a cambiar muy mucho ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridas alas y y y y y Gracias.